Pienso que el cambio en Argentina, el glorioso cambio en Argentina, que hemos defendido desde Madrid, para que haya sido posible, se ha tenido que concentrar el voto en el caso de Argentina en torno a Miley, que es en realidad lo que nos jugamos nosotros en Galicia con el Partido Popular. Tras estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en un medio argentino en apoyo del presidente Miley, las reacciones de condena no han parado de producirse y han sido muchos los que han expresado su indignación. Una indignación que tal como han recalcado muchos usuarios en las redes sociales, parte del hecho del apoyo por parte de la presidenta madrileña a unas políticas que están llevando a la Argentina a la ruina económica y dejando en la miseria a millones de personas en el país. Entre las muchas respuestas de Repulsa, las redes han destacado esta intervención del diputado argentino Juan Marino, que en una intervención en el Congreso de la Nación, denunciaba las políticas asesinas que se están imponiendo en la Argentina de Miley. Unas políticas asesinas que tal como podremos escuchar a continuación, suenan muy similares a las políticas que la propia Isabel Díaz Ayuso está aplicando en la Comunidad de Madrid. Subsidios para ayudas directas destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe de hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil, subsidios para ayudas de alto costo destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe superior al 50% del salario mínimo vital y móvil, cubriéndose la compra de medicamentos muchas veces de valores imposibles de cubrir por los titulares. ¿Y a quiénes atiende esta dirección? Atienden adultos, embarazadas, adolescentes y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Muchos de estos casos se trata de personas con riesgo de muerte. Se atiende casi 200 personas por día de Cava de todas las localidades de Lamba y se llega a todo el país a través de los centros de referencia y las trabajadoras y los trabajadores de la DATSE, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, denuncian que ha sido cerrada la atención al público por tiempo indeterminado y sin claridad de las razones que motivan dicha decisión. ¿Se puede ser tan mala persona como para dejar sin medicamentos a niños con cáncer? ¿Se puede ser tan insensible como para dejar sin su tratamiento a embarazadas con patologías graves y urgentes? ¿Se puede ser tan cruel como para dejar de asistir a personas con discapacidad? Tienen que terminar con esta orientación sádica y cruel contra nuestro pueblo. La maldad es cuando uno daña al que peor está. Y este es un gobierno que ha hecho de la maldad su rasgo distintivo. Basta de crueldad, basta de maldad, basta de insensibilidad. Reabran la DATSE y restablezcan la asistencia alimentaria a los comedores populares. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.